Cuando soñé contigo, llegó la madrugada Me despertó el destino, pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes Tanto que te percibo, y tanto que tú escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento, para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que no Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por amor Quiero pedirte perdón No te diste cuenta pero yo me cansé De tus mentiras, de todo lo que te aguanté Ahora no preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo, para que no olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón, me dañaste el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo, para que no olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón, me dañaste el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto recordar Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una vida que cerrar, tengo una vida por amor Quiero pedirte perdón No tienes perdón, no quiero pedirte perdón No tienes perdón ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelvas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto recordar Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una vida que cerrar Tengo una vida por amor Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón